Visitar una universidad pública y particularmente venir a la Universidad de Río Cuarto, con quien me une además un afecto muy especial por haber tenido la posibilidad de ser rector de la Universidad de Villa María y es una universidad que tomó en muchos elementos el modelo de la Universidad de Río Cuarto y nos fuimos acompañando con tanto visitarla, conozco sus proyectos, sus problemáticas y más en un momento como este, tan particular donde la educación pública superior en todo el país y en nuestra provincia ha sido uno de los grandes reclamos que ha unido y ha generado tantos consensos. Se ha resignificado el valor de la universidad pública en la Argentina, en Córdoba, en Río Cuarto, en cada rincón. Así que el Gobernador nos pide siempre estar en un diálogo permanente con las universidades. Estamos trabajando en algunos proyectos puntuales, hoy también invitados a una cátedra especial sobre nuevas economías que se viene desarrollando aquí, pero además y fundamentalmente trabajar en una agenda de muchas cosas que desde el sector cooperativo y mutualista vamos a estar requiriendo a las universidades públicas de nuestro territorio. Respecto de algunos de los temas que se acaban de tratar, gas natural y otras cuestiones. Bueno, sí hemos estado hablando sobre un tema que la rectora en particular, lo mismo que el intendente de las higueras nos viene planteando y es la posibilidad de articular esfuerzos para concretar una de las obras por la que la gestión de la universidad viene trabajando mucho en los últimos tiempos que es la red troncal de gas natural y creo que estamos muy próximos a tener novedades positivas porque hay una decisión del Gobernador de que esta obra se ejecute y aún en tiempos de dificultad vamos a unar esfuerzos para aportar y hacer que la obra sea una realidad. Yo creo que en los próximos tiempos, próximas semanas vamos a tener novedades importantes al respecto. ¿El sector cooperativo podría fortalecerse? ¿Habría un fortalecimiento mutuo entonces en el contacto continuo con las universidades? Bueno, para nosotros son muy importantes porque uno de los ejes del sistema cooperativo y mutualista es la capacitación y estamos preparando el lanzamiento de la escuela de cooperativas y mutuales y uno de los ejes va a ser el trabajo con las universidades en el territorio y sabemos que la Universidad de Río Cuarto ha tenido históricamente programas también de compromiso con la economía social organizada y ha sido un vehículo para su promoción, constitución y para compartir proyectos asociativos y estamos seguros que en esa convocatoria que vamos a hacer a todas las universidades de Córdoba, la Universidad de Río Cuarto va a tener un lugar de privilegio. La Universidad de Río Cuarto